Esta es otra parte, esta es la cabeza del río, echa para acá. Esta es la cabeza del río. Una agua bonita, cristalina, pero no se puede usar. Porque mira lo que hay acá. Echa para acá. Un barrancón de Etián. Se le hizo salida a esos inmigrantes que se llevan a su país. Pero el dominicano ahora está dolido. Porque es allá uno que está defendiendo su patria, coño. Patria libre, coño, Etián. No soy racista. Y el que tiene su documento legal se queda. Pero todo aquel que no tenga documento se va. Mientras yo esté para acá para esta zona. Si los jefes entienden que me pueden sacar, que me saquen. Pero se van de aquí. Se van. Gústenle al dominicano a quien no le guste. Caiga quien caiga. Se van. Mi patria libre. Tuve el video ya. Primeramente, buenos días. Yo soy el segundo teniente Pérez Leandro. No estoy acostumbrado a hacer esto. Pero me han obligado a hacerlo. Por una parte de los dominicanos que tienen una semvergüenza con inmigrantes haitianos. Se ponen para acá. Miren. Esto es un barrancón. Que parte de los dominicanos aquí es un... Es doble. Lo tienen como animales cobrándole su acto. Están dolidos porque ellos pidieron autoridad. Que aquí no hay autoridad. Ya trajeron para hacer el trabajo. Ahora no quieren que lo saquen. Miren aquí. Pócalme acá. Pócalme para acá atrás. Que no tienen baño. Pócalme para acá. Esto no tienen baño. Esto es parte... Pócalme. Esto es parte de este barrancón. No tienen baño. Aquí en esta parte aquí. Habían entre chiquito y grande. Habían más de 20. Aquí. En esa parte ahí. Se fueron a su país. Fueron... Trasladados a su país. Como personas. Porque ante Dios. Todos somos iguales. Aunque ellos sean haitianos. No son racistas. Somos hijos del mismo creador. Miren para acá. Enfócale bien. Que no tiene baño. Pero hay unos sinvergüenzos. De dominicanos. Esto aquí. Esto aquí. Usted no podía pasar con el bajo a mierda. Disculpe por el vocabulario. Todo esto. Todo esto. Los baños de ellos. Es todo esto. El medio ambiente. Por aquí no se podía pasar. Por eso hay dominicanos que están dolidos. Porque se hizo el trabajo. Dejala acá. Vamos subiendo para la otra parte. De los barracones. Esa es una parte. Hay gente que va a criticar que soy racista. No soy racista. Defendiendo mi patria. Libre. Afinante. El desfalo de agua. Enfoca para acá. Mira cómo tienen las llaves aquí. Miren. el desfazgo de agua miren la vez el desfazgo de agua que tienen ellos en nuestra nación esta es la otra parte de los barrancones aquí no hay un baño tampoco enfocame acá miren no hay baño miren enfocame acá el baño de ellos es la calle y esta finca de café esos son los baños de estos chalatanes dominicanos que quieren alquilar a los haitianos haciéndole batey sin ni siquiera un baño échale para acá esta es la otra parte el batey miren no tienen un baño ni atrás ni adelante en esta parte en esta parte aquí en esta parte habían entre grande y chiquito como 50 personas fueron deportados a su país como la gente que nosotros no vamos a estar bateando vengan para acá no hay un baño no hay un baño los dominicanos están dolidos aquí en polo por el trabajo que se ha hecho porque quieren cobrarle a los haitianos como animales porque son inmigrantes sin baño estamos para decirle a esa parte dominicano que la parte la voy a defender con el chamaco puesto y sin el chamaco este es mi patio esta es la que tengo que defender se van todos se van enfócale para acá para el otro miren esta parte aquí también esa es otra parte de los barrancones tampoco hay baño aquí habían alrededor como de 50 inmigrantes sin ningún baño así lo tenían los dominicanos aquí en los arroyos en parte de los arroyos del pueblo solo Barahona un bel video que vamos para el otro lado ahora